Bien, entonces, mi nombre es Ralph, soy un ratito. En el cortometraje se puede observar al conejo protagonista en diferentes lugares de su casa, mientras explica que está prácticamente sordo de una oreja. Además es ciego de un ojo, Ralph le muestra a las cámaras como es un día normal para él, mientras está explicando el dolor que reflejan estos procedimientos, una mano irrumpe en su hogar. En la siguiente escena el conejo se encuentra en un laboratorio listo para hacerle más pruebas. Saliendo del laboratorio podemos observar a Ralph con un cuello ortopédico, con los dos ojos completamente ciegos, una enorme herida en su espalda y en general con lesiones en todo su cuerpo. Para cerrar el cortometraje, las personas pueden leer una frase que dice, ningún animal debería morir y sufrir en nombre de la belleza. Este video se ha hecho viral en prácticamente toda América Latina y los usuarios en redes sociales piden que se detenga de una vez por toda la experimentación de cosméticos en animales. Francisco Caballero, TCS Noticias.